Pues estuvimos frente a frente con uno de los personajes más polémicos en la historia reciente de la justicia colombiana, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. Descubriremos los entresijos de su caída, los detalles de su participación en el cartel de la toga y exploramos las graves implicaciones que este nefasto episodio ha tenido para el sistema judicial de nuestro país. Y no están encarcelados todos los que deberían estar, lo dice. ¿Cómo se siente usted al haber traicionado la confianza de la sociedad y convertirse en parte de la corrupción que juró combatir? Juan Diego, yo debo decir con profunda tristeza, arrepentido. He pagado con mi libertad, he pagado en diferentes cárceles, no solo de Estados Unidos, sino acá en Colombia. El dolor, lo he dicho, la decepción de la cara de mis padres, de mi señora madre. El estar desarraigado de la vida de mi menor hija, que no puedo ver aún. Estoy litigando para poder compartir con ella, porque no me dejan verla, alegando de que no tengo la capacidad ética y moral para compartir con ella. Y los precios son muy altos, Juan Diego, sobre todo porque uno tiene que cargar con el estigma del pasado, de ser un ex-corrupto, para muchos corrupto. Me equivoqué, le he pedido perdón al país, pero quiero destacar que desde el minuto cero asumí mi responsabilidad. Usted era un joven abogado con un inmenso futuro por delante. ¿Fue al final reclutado cuando llegó a la fiscalía y sabía que tenía que hacer parte de esa red del cartel de la toga? Me matriculé en una facultad de derecho pensando en defender derechos, pero me desvié, los que fueron mis maestros, en ese momento magistrados, me mostraron un mundo que campeaba la realidad nacional, que es la corrupción en las altas cortes, y yo me dejé seducir, fue una decisión, nadie me obligó, no fui un ingenuo, pero eran mis maestros. ¿Y quién era? Sin duda el doctor Leonidas, una persona que influye. ¿Leonidas Bustos? Leonidas Bustos, maestro. ¿Expresidente de la Corte Suprema? Dos veces de la sala penal, sí, sí. Fue mi maestro, una persona que yo quise emular, y me abrió una puerta y yo tomé la decisión, nadie me obligó. ¿Qué le dijo? Me ofreció la oportunidad de abrir una oficina donde defendiéramos aforados, personas muy importantes. La universidad mía... ¿Aforados es? Eh, congresistas, políticos. Que tienen una justicia especial. Gobernador, un fuero especial, me abrieron las puertas para que hiciera parte de un esquema de corrupción donde a través de representaciones judiciales se le diera apariencia de legalidad a actos de corrupción. ¿Y cómo era el rol suyo en ese momento todavía sin ser ex, o ser fiscal anticorrupción? De un abogado muy prestigioso, con todos los títulos, libros, toda la formación académica, de muy pocos en ese momento, privilegiado, que decidió ser parte de este esquema instrumentalizado. ¿Qué tenía que hacer? Dar la apariencia de legalidad. Recibía, caso Musa Besaile, recibir el dinero, su pretexto de que eran honorarios, repartirlo con los magistrados para favorecer a este aforado, al senador Musa Besaile. ¿Cuánto llegó a recibir en ese caso puntual? Se hablaron de dos mil millones de pesos. Yo, en principio, fui el encargado de recibir el primer pago de 690 millones de pesos y repartirlos. ¿Cómo llega a ser parte, nada menos, que de la unidad anticorrupción, el fiscal anticorrupción, que ya era corrupto? Juan Diego, con tristeza, acepté una propuesta por ambición de un proyecto político para favorecer a algunos y perseguir a otros, sin duda, con elementos. Aquí, rojos, amarillos, azules, todos tienen rabo de paja. No hay palomitas, virgen de la caridad, no. Y sobre esa base, hacer parte de un proyecto político para favorecer unas aspiraciones presidenciales. Es decir, ¿usted era un instrumento, una ficha de toda una mafia y andamiaje enquistado en el poder que quería adueñarse de la fiscalía para después llegar a la presidencia? Sí, para alinear a los que no estaban alineados en una campaña y favorecer a los que ya estaban. ¿Y cuál era ese grupo político? No, yo no quisiera mencionar eso, Juan Diego. Yo he cooperado con la justicia, lo sigo haciendo, me faltan unos juicios. ¿Cuál era el fiscal en ese momento, su jefe? En su momento, Néstor Humberto Martínez, el fiscal general de la época. ¿Él sabía de sus andanzas o usted era autónomo? Juan Diego, yo no quiero mencionar a nadie, ni para bien ni para mal, pero sin duda, yo tenía jefes, no operaba solo. Una gota de agua no hace lluvia. Yo tenía unos jefes, rendía cuentas y no llegué caído del cielo. Llegué con unas misiones que las cabezas conocían. Pero no me quiero referir a eso, poner más en riesgo mi vida de lo que ya ha estado declarado en contra de magistrados, congresistas, gobernadores, fiscales delegados ante la corte, ahogados poderosos y todavía tengo varios juicios pendientes. ¿Están encarcelados todos los que deberían estar encarcelados como parte de ese cartel de la toga? No, no, no. Unos prófugos, el doctor Leonidas, en Canadá, otros escondidos pese a las condenas y otros que no les ha pasado nada y seguramente no va a pasar nada porque los procesos no se mueven. No pasa absolutamente nada. ¿Y quiénes se salvaron de ser procesados? Muchos, Juan Diego. Yo cooperé respecto de un pedacito, pero graduar tantos enemigos no es tan fácil. Sí, y lo hice respecto de lo que ya había en unas grabaciones que ofreció la DEA en cooperación, pero quedó mucha gente que pasó de agache. ¿Faltaron más magistrados por ser inmiscuidos? Sin duda lo que implicaba hablar de otros aforados y otros congresistas y muchos de ellos siguieron haciendo política y siguen ostentando mucho poder político. ¿Siguen, por ejemplo, en el Congreso? Sí, aspirando a gobernaciones y son seguramente fórmulas que van a ser elegidas y que hicieron parte de esquemas de corrupción. ¿Y en el caso de los magistrados que no estuvieron en el proceso y que hacían parte del cartel de la toga, hoy siguen en las altas cortes? Ya salieron, ya salieron. Hoy son presidiosos abogados litigantes. ¿Y no habría sido conveniente también como colaborador y cooperante de la justicia señalarlos, denunciarlos? Juan Diego, si no pasaba con lo que ya yo había dicho, mire cómo incluso el doctor Leonidas tuvo la oportunidad de salir del país. Frente a otros, recuérdese incluso además que mi colaboración tuvo muchos problemas. A mí me aprueban el principio de oportunidad después de varios intentos, el día que me extraditan. Yo salgo de la audiencia donde hubieran podido negarlo y ya estaba todo organizado para que me subieran a un avión y yo no siguiera hablando por lo menos acá, porque existe mucha dificultad para que las personas extraditadas puedan declarar en los procesos. Termina siendo extraditado porque usted recibe un soborno. Así es. En Estados Unidos. Así es. Del exgobernador León. Era una trampa donde también habían otros intereses de que el equipo y grupo que yo representara también soltara esa unidad y también implicar a los magistrados por hechos que sí cometimos para crear cortinas de humo frente a otros hechos de corrupción igual o más graves que estaban enfrentando en el país. ¿Entonces la fiscalía es una entidad instrumentalizada con fines políticos? ¿Eso está politizada la fiscalía? Sería irresponsable decir que todo. Porque aquí hay funcionarios pros, sin lugar a dudas, de carrera que hacen muy bien su trabajo. Pero sin duda hay personas cargos muy importantes instrumentalizados para tal efecto. Hoy todos van a decir que no, los sectores políticos, los exfiscales, porque se niegan a aceptar esa realidad porque además han estado al servicio de esa realidad. ¿Cuántos de esos procesos que usted como fiscal anticorrupción manejó realmente fueron manipulados con esos fines políticos? Juan Diego, le debo decir con tranquilidad que todos los que están en el radar tenían rabos de paja. Entonces uno decide en dónde focaliza los recursos de la institución porque son insuficientes frente a la realidad. Y también tengo que decirlo que no hubo inocentes sino que la instrucción era apretar, perdónenme el término, vulgar, frente a ciertas clases o sectores del territorio para que se alinearan políticamente. ¿Qué es alinear? Para que se sumaran a una aspiración política de un partido y de una persona. ¿Y yo puedo saber cuál era ese partido? No, no. Prefiero no decirlo por mi seguridad y mi tranquilidad. ¿Siguió inocentes? No, Juan Diego, no. Hoy yo debo decir con tristeza salvo algunas excepciones que azules, rojos, amarillos, verdes, todo es lo mismo. Por lo menos de lo que yo pude percibir como director es lo mismo. En los próximos días el presidente Petro presentará a tres aspirantes para fiscal y la Corte Suprema lo elegirá durante las próximas semanas. Espere mañana la segunda parte de esta explosiva entrevista con el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno donde habla mucho más acerca de lo que ha sucedido con el cartel de la toga y también nos cuenta un poco acerca de lo que está haciendo hoy de la Corte Suprema